Amiga, ¿qué te pasó? Así me matamos. Te lo dije, también tienes que lo dejar a Dios mucho. Las penas no se curan así. No sé. Siempre dije que no iba a fumar pa' borrar, ni tomar pa' olvidar, sacarle mi cabeza y no pensar en más na'. Amiga, ¿quieres que te diga la verdad? De que sentí la tristeza, no puedo pensar igual. Te dije, baby, dime qué es lo que te pasa, porque ya no me esperas en casa. A tus amigos me cuentan, ¿qué te interesa una tan Teresa? Me dijo que no fue lo que me cuentan. Que eres caro, no salió caro, es que es picaro. Dijo que no le creía a mi amiga caro. Dijo lo que me contaba de él, y cómo le coqueteaba por internet. Me dijo que me iba a llevar al cielo, y casi me manda al infierno. Es que yo siempre recuerdo un día con un golpe en la cara. Era cada semana, pero no me mataba. Destrozaba mi alma, ¿sabes qué? Hoy puedo darle gracias a mi Dios por las fuerzas que me mandó, porque pude coger impulso y salir de esas relaciones que ahora pienso más en mí. Estaba atada una bestia, placaneada en el cuento de Cenicienta. Yo tampoco entendía, no. No, esa no debía ser mi vida. Pa' carajo el alcohol, tampoco pienso en fumarme un blon. Mejor festeo que me libere de ese cabrón.